La polémica con la canción Zorra de Nebulosa, que va a representar a Eurovisión España. A ver, es un poco lo que hemos comentado antes. O sea, a la gente lo disruptivo y lo no convencional le molesta. Entonces no lo ve adecuado para representar a una institución o, en este caso, a un país entero. Entonces la gente que una señora de aproximadamente 50 años con su marido cante me llamáis Zorra, no sé qué, y exprese un poco su sensualidad, sexualidad a través del canto y del baile y de no sé qué, pues le parece mal porque no es lo típico. Porque tú prefieres ver a Chanel, que tiene, pues no sé si 30 años, bailar y hacer lo que le da gana, eso pues ya es normal. Pero una de 50, esta señora debería estar tejiendo y cosiendo, ¿sabes? Hombre, el discurso ha sido intenso. Mi opinión. A ver, yo te tengo que decir, desde el punto de vista musical, a mí la canción no me gusta especialmente. Su interpretación vocal me parece muy floja. O sea, la señora canta mal. Bueno, a ver, es del grupo mundial. No, no, no lo digo por mí, pero es que a ver, no tiene voz. Es que no tiene voz. Es otro tipo de voz. Es como si dices que Billie Eilish no tiene voz. Es que es un tipo de voz diferente, ¿sabes? No, 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 no te lo compro. Billie Eilish tiene un vozarrón y sabe cantar muy bien. Esta señora no. Y solo, mira, si quieres verlo, solo mírate el Benidorm Fest y luego mira el videoclip de la canción. Es que son dos voces distintas. Y directamente en el Benidorm Fest es que pega un par de gallitos interesantes. O sea, yo creo que... ¿Será el segundo do it for your lover? Puede ser, ¿eh? O sea, que ya te digo, hablando en lo musical, ¿eh? Luego, evidentemente, en la Eurovisión, pues hay mucha más historia que politiqueo. Y luego entran gustos y lo que significa cada canción y bla, bla, bla. Pero bueno, a mí particularmente no me mata mucho la canción, la verdad. Mira, sinceramente, como que al final Europa no entiende el español de base, pues ya podríamos estar cantando... Europe's Living a Celebration. Se intentó, ¿eh? Con Europe's Living a Celebration y así. Que yo creo que a Europa le da igual, para empezar. Es más España y pues, bueno, las dos Españas que se dice un poco de una visión y como mucho más abierta en cuanto a mostrar la sexualidad, sensualidad o lo que sea. Y pues más convencional, me parece pensar, a mí. A ver, el año pasado... No, el año pasado no, que fue la Blanca Paloma. O sea, el anterior que fue el Chanel. También recibió una de hate increíble. Chanelazo. Acabó siendo el Chanelazo, pero... Claro, claro. Pero recibió un hate tremendo. España no quería enseñarla porque yo no sé qué, no sé cuánto. Y de repente... Uy, Chanel, nos has llevado al segundo puesto. Ya. Increíble. O sea que, a ver... Claro, bueno, yo tengo que decir que era mucho más de Rigoberta Bandini, la verdad. Pero, bueno, bien por Chanel, ¿eh? O sea, guay también. No sé, me parecía Chanel, como intérprete, pues mejor cantante, mejor bailarina. Evidentemente, también es mucho más joven. Y no es por un tema de edad, pero bueno, no sé. La canción en sí, no sé. Yo creo que no va a ser muy triunfante. No, pero bueno, has visto la polémica esa de que quieren denunciar, o no sé si está en trámites, una, que ahora mismo no sé dónde es, de Malta, me parece, la de Malta de este año, que es copia muy heavy de Chanel. Ah, ¿sí? O lleva el mismo vestido que llevaba ella, pues creo que en la primera gala del Benidorm Fest, pases de baile bastante similares, rollito muy similar. Y el año pasado también, no sé, no me acuerdo ahora de cuál, también hubo una bastante Chanelazo, la verdad. O sea, que nos están copiando. Ha marcado tendencia. Nos están copiando. Y no ganó, no ganó, quedó segunda, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa este año. El año pasado, ¿qué pasó con la Blanca Paloma esta? Quedó mal, ¿no? Quedó fatal, yo creo. Quedó fatal, ¿no? Claro, porque van con flamenco, que tienen una manía de llevar flamenco. Estaba muy chulo, estaba muy chulo, la verdad. Sí, pero que al final lo deja de ser algo como muy folclórico, ¿no? Pero también, creo que el que ganó, o no sé, o no sé si es el que ganó o el que quedó, que también era muy folclórico. Ya, sí, 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 también, también, también. Pero fue el año pasado que ganó Ucrania, ¿no? No, fue el de Chanel, ganó Ucrania, y el año pasado ganó este del... No sé si ganó el que iba de verde, que hacía cosas raras, tipo... No sé. No sé dónde era, Eslovenia, o algo así, no sé. No me acuerdo, no sé si lo vi el año pasado, pero bueno, en fin. Profundo años, la verdad, ya, la vida. Bueno, decían también esta canción que podía ser censurada porque no se permiten decir tacos, y representa que... Bueno, hemeroteca, hemeroteca. Si miramos, por ejemplo, Moniskin, yo creo que algún insulto dijo por ahí. Sí, algo de tipo de cacho, ¿no? Algo. Y un colloni también dijo por ahí, ¿eh? Ah, ya, es verdad, sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar... Y seguro que algún insulto ha entrado. Sí, bueno, igual han pasado la traducción y han puesto Fox, ¿no? Han puesto Pip. Han puesto Fox, que bueno, Zorra es Fox, y eso no es ningún insulto, y todo bien, ¿no? Claro, depende de cómo lo mires en la vida. Supongo que al ir en torno a la canción al insulto, pues es como mucho más obvio, y no puedes colarlo como un pequeño colloni, ¿no? Ya, 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 claro, claro. Va todo de eso, ¿no? Vamos a dejar, pero es que realmente si tú escuchas la canción, no va a eso. Va a darle otro significado a la palabra. Bueno, le da otro significado a la palabra, sí. Pero bueno. Sí. Anyway. Ofendiditos. A ver qué pasará, a ver qué pasará con la señora... Ni que fuésemos aquí representantes de Eurovisión, ¿sabes? No, no, sí. Comentar por comentar. La gente que vamos a callar últimos y también se lo toman como si fuésemos aquí candidatos al primer puesto. No, sí, estamos aquí para criticar. Nosotros sería da igual. Si hubiera ido otro, también hubiéramos criticado algo, ¿no? Criticones todos. Claro. Bueno, al final le deseamos suerte a Nebulosa, claro que sí. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín.